El Barra Mares Flat dispone de sauna y centro de fitness y está situado en Río de Janeiro, en el estado homónimo. Se halla a 9 kilómetros del Parque Nacional de la Tijuca y ofrece aparcamiento privado gratuito. El alojamiento cuenta con cocina con horno, microondas y nevera, así como baño privado con artículos de aseo gratuitos y ropa de cama. El Barra Mares Flat también alberga una piscina al aire libre. El Barra Mares Flat se encuentra a 10 kilómetros de la playa de Vivigal y a 12 kilómetros del posto 12 Leblon. El aeropuerto Santos Dumont es el más cercano y se halla a 20 kilómetros del Barra Mares Flat. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.